Se llevó la marca Kevin Quiñones, la pared con Adrián Ramos, viene ahora el varón atrás, Portilla, el varón que se estrella en el contrario, intenta avanzar Brian Palacio si ya le dijo adiós y tiene que perfilarse por dentro Ramírez, atención, atención que va Ramírez, atención Mérick, Mérick, Ramírez y va el primero, top 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 top, gol, golazo, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Qué contraataque mortal! ¡Gol! ¡Golazo sí! ¡Pero qué golazo! ¡De Atlético Nacional! ¡Tiembla las montañas! ¡Se hace sentir el campeón de la Copa! ¡El equipo Verdo Laga! ¿Qué es un contraataque? ¡No busquen en el diccionario! ¡Miren esta jugada que armó Atlético Nacional! ¡Tremendo lo de Palacios! ¡El pase perfecto para Eric! ¡Eric Kleibel le gana fácil a Paz! ¡Y elude facilito a Novoa! ¡Y claro! ¡Toma! ¡Adentro! ¡Señoras y señores! ¡En 23 minutos todos los verdolagas cantan! ¡Si ustedes del verde, ustedes felices como un parapapapam! ¡Nacional 1! ¡América 0! ¡En la pantalla de Wingsports! ¡Más Carlos Antonio Vélez con Laura Bernal! ¡Más de lo mismo! ¡Qué mal defiende América! El último hombre era Paz. Y Paz no tiene explosión. Cuando uno juega con el bloque tan adelantado, los de atrás tienen que ser muy seguros. En el uno contra uno... ¡Gracias! ¡Gracias!